¡Hola! Vinimos el día de hoy a la preparatoria de la universidad para hacerle algunas preguntas a los estudiantes, así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué nos responde, tenemos una dinámica, así que a ver qué es lo que nos dicen. Así que, ¡comenzamos! Y esto es... ¡Al cien! 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 Esto es... ¡Al cien! Y ahora estamos aquí con... Axel Acosta. Axel, muy bien. ¿En qué grado va? Primero A. Ok. ¿Vas a elegir un número del 1 al 25 para saber cuál va a ser tu pregunta? La 10. A ver, la 10 dice... ¿Te gusta esta preparatoria? Si tuvieras la oportunidad de estudiar en otra, ¿cuál sería y por qué? Sí, sí, me gusta mucho esta prepa y no había pensado en otra prepa más que esta. ¿Por qué te gusta esta prepa? Pues porque está aquí, vive toda mi familia y pues aquí están todos, por eso. Y tiene buen ambiente, ¿verdad? Sí, también, buenas morrillas. Ok, excelente. Te vamos a hacer otra, dime otro número. 14. Muy bien. ¿Qué cambiarías de tu pasado? Nada. ¿Nada? ¿Estás completamente satisfecho con todo tu pasado? Sí. Muy bien. Hola, hola, ¿cuál es tu nombre? Paola. Paola, bueno, te vamos a hacer una pregunta, pero tienes que elegir del 1 al 25. 19. Muy bien. La pregunta 19 dice... Una pregunta muy interesante. ¿Cómo va tu vida amorosa? No tengo. ¿Algún pretendiente? ¿Algún niño que te llame la atención? ¿O con alguien que estés hablando? No, cero, cero vida amorosa. Cero vida amorosa. ¿100% concentrada en los estudios? No. Hola, ¿cómo están? Bien. Bien. Qué bueno. ¿De cómo se llaman? Yo, Ana. Saray. Ok, muy bien. Tengo unas preguntas para ustedes. Van a escoger un número del 1 al 25. Ok. Eh, 15. 3. Ok. ¿Qué cambiarías de tu presente? Todo. ¿Qué querías estudiar de niño y qué quieres estudiar ahora? Piloto de carreras y ahorita quiero estudiar ingeniero agrónomo, creo que es. Wow. Ok, ok. Ok. Les voy a dar una paleta por su gran trabajo que hicieron. Ahora estamos aquí con Pancho y a ver, te voy a pedir que elijas dos números. Del 1 al 25. El 15. El 15. Dice, ¿qué le preguntarías a tu futuro? ¿Qué le preguntarías a Pancho Futuro? Pues, ¿qué fue en la vida, no? Como, ¿qué fuiste en que estudiaste o qué? Bien, ¿qué me pasó y no sé qué? Ok. El 18. Ok. Dice, si tuvieras la oportunidad de pedir tres deseos, ¿cuáles serían? Piénsalos bien. Ah, pues. Puede ser cualquier cosa. Tienes tres deseos. Ser millonario, o sea. Ok, muy bien, muy bien. Ser famoso. Muy bien, muy bien. Bien, 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 bien. Ser el rector. 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 Ser el rector de Hollywood también. Ok, ok, muy bien, excelente. Gracias a eso, ¿te ganaste una paleta? Soy el éxito. Claro, sí. Espera, espérame. Hola, amigo, ¿cuál es tu nombre? Me llamo David. David, muy bien. Tienes que elegir un número del 1 al 25. 40. Mano se cree. 24. 24. Muy bien, dice, ¿cuáles son las tres actividades que consideras más divertidas o que te gustan hacer? Pues los jueves, como soy interno, en los dormitorios hacemos partidos y me gustan mucho. Por ejemplo, el boli, el fútbol y el básquetbol. Y aparte del deporte, ¿alguna otra actividad que te guste? Pues a veces que los clubes. ¿Y cómo te sientes aquí en la vida de interno? Pues un poco diferente, ya que no había sido siempre interno. Muy bien, bueno, pues otro número para otra pregunta. Dos. Facultad favorita de la UEM o que tengas, que te llame la atención, que digas, ah, está chida esta facultad. Pues aquí no, no me llama la atención ninguna, pero medicina. Medicina, ¿por qué? Pues porque me gusta mucho la medicina. Bueno, aquí estamos con mi hermosa hermanita, que se llama. Ana. Ok, tenemos una pregunta para ti. Escoge un número del 1 al 25. Tres. Otro. 25. ¿Tienes miedo de entrar a la universidad? Sí, porque estoy entre psicología clínica y derecho, quedarme o irme y pues me estresa mucho. Las dos cosas me gustan mucho, pero no sé. Me gustaría tener la experiencia de ir a otro lugar a estudiar, pero lo que me apasiona es el derecho. Otra pregunta. 24. Ok. Persona a la que más admiras en estos momentos. A mis dos hermanas, obvio, porque son, pues, unos grandes ejemplos a seguir. Gracias. Hola, hola, ¿cuál es tu nombre? José Samuel. José, muy bien. ¿Qué es lo más difícil que has hecho acá en la prepa? Pues, no se me ha hecho difícil algo. Otra pregunta. ¿Tienes algún crush con alguna celebridad y podrías decirnos quién es? Si tienes a alguien de aquí de la prepa, también lo puedes decir. No hay ningún problema. Galgadot era mi crush antes. Ahora, ¿y alguien de aquí de la prepa? ¿Algún crush? ¿Alguna niña bonita que veas? Hay muchas. He visto que hay muchas niñas bonitas aquí. No creo que tú no hayas visto. A ver, ¿algún crush acá? Hay bonitas, pero no, ninguna como cruz. De la prepa. ¿No te gustaría dar algún nombre? O así está bien. ¿No seré yo? No, así está bien. Muy bien. Y ahora estamos aquí con mi hermana y te vamos a preguntar, elige un número del 1 al 25. 18. ¿Qué prefieres saber? ¿Saber tu futuro o cambiar tu pasado? Cambiar el pasado. ¿Por qué? ¿No puedo regresar al pasado? O sea, si lo cambio es regresar. Sí, cambiar el pasado. ¿Qué cambiarías de tu pasado? ¿Te arrepientes de algo? Decisiones, amistad. ¿Qué tipo de decisiones? No sé, decisiones así del día a día o cosas así. Muy bien, excelente. Qué profunda respuesta. ¿Qué opinas de Alcien? Está muy padre porque sacan formación buena, chisme de la gente. Y es como, o sea, socializan más con la gente y hacen que la gente al verlo también quiera salir. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos con... Jared. ¿En qué año vas? En primero. Tenemos una pregunta para ti. ¿Cuántos amigos de verdad consideras que tienes? Como siete. ¿Como siete? Sí, nombres, nombres. No, no, sin nombres. Nombres, nombres. Ok, muy bien. Bueno, una paleta... ¿Cómo te llamas? Saúl. Saúl. Ok. ¿Qué harías con mil millones de dólares? No sé, creo que viajar. Viajar. ¿Viajar? ¿A dónde quisieras viajar? Por todo el mundo. Sí, me gustaría conocer Turquía. Wow, muy bien, muy bien. Mentalidad emprendedor. Bueno, por eso te mereces una paleta. Gracias por contestar. Bueno, muchas gracias por ver el video de hoy. Como se dan cuenta, estamos en un lugar muy diferente al que normalmente grabamos, pero sabemos que los alumnos de la prepa también son parte de la universidad. Así como lo dijo Eli, no solo tomamos en cuenta a los estudiantes universitarios, sino también a los estudiantes de la prepa. Y creo que pudimos darnos cuenta que en este video la actitud estuvo un poquito distinta. Estaban muy dispuestos a grabar, se ofrecían a grabar y gracias de verdad a los estudiantes de la prepa por tener esa bonita disposición y disfrutar junto con nosotras los videos de Alcien. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba al-100-um y arroba umpv.me. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Esto fue Alcien. Dejense entrevistar, les dan paletas gratis. ¡Gracias! ¡Gracias!